Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite, seguimos con las misiones de FreeGuy por Fortnite y en este vídeo os traigo el desafío de colocar monedas por el mapa, os va a dar 200 barras de oro y bueno, vais a poder estar continuando con los demás desafíos. Como siempre, os traigo ubicaciones muy fáciles para completar este desafío y cómo hacerlo. Código del canal ROESCON2SYT por si queréis hacer alguna compra de la tienda de Fortnite que se agradece muchísimo todas vuestras compras, si te ha servido de ayuda el vídeo pues deja un pedazo de like, suscríbete al canal y comparte el vídeo. Bueno gente, por aquí os dejo todas las ubicaciones de todas las monedas que podemos encontrar por todo el mapa de Fortnite pero obviamente os voy a dejar ubicaciones exactas como por ejemplo esta de aquí que la encontramos en albercas adormecidas simplemente tendríais que colocar la moneda con vuestro botón de interactuar, de esta forma como lo voy a hacer yo ahora mismo. Esta se encuentra exactamente en esta parte de albercas adormecidas, de hecho ya veréis como una luz de color azul que se ve perfectamente, así que la colocáis y ya tendríamos una de las tres. Ahora vamos a ir a una ubicación donde podemos encontrar dos de ellas que es en Parque Placentero una de ellas la podemos encontrar aquí en frente de esta casita, así que la colocamos ahora os dejo la ubicación exacta que se encuentra justamente en esta parte de albercas, perdón, de Parque Placentero y la otra que también está en Parque Placentero así que no nos tenemos que mover vamos a ir al otro extremo de la ciudad que es por aquí, como veis aquí en la esquinita encontraríamos la última moneda que al colocarla pues ya nos daría el desafío por completado y nuestras 200 barras de oro y luego podemos proseguir con los desafíos. La ubicación exacta os la dejo por aquí. Así que un saludito gente, espero que os haya gustado y servido el vídeo, nos vemos en el siguiente, chao.